¿Por qué te pones triste detrás de cámaras? No, yo no soy un poco triste. ¿Te está sangrando tanto el Neko? No, yo con Neko no tengo nada que ver. Hablando de mujeres están. Tenían salidas que ir a tomar con mujeres y la colocha en la casa. Pues sí, ni te sacan Neko vos, colocha. ¿Pero por qué te...? ¿Pues Neko vení para acá? ¿Por qué anda sangrando tanto la colocha? ¿Vos por qué anda sangrando tanto la colocha? ¿Por qué la anda sangrando tanto? Te voy a poner en contexto. Vos le pediste una recarga a ella, dice. ¡Ah, muy bien! ¡Ah, tú matas, piñero! ¿Sí o no, colocha? Así lo dijiste. Pues si la colocha es humilde vos, ¿cómo se te ocurre andar pidiendo dinero a la colocha? Y eso solo vos y ella lo saben, pero ya se sabe más para acá. No, yo solo le dije que me prestara. ¿Ah? Le dije que me prestara. Mala onda, boneco. No, pero eso de pelea. Y ella me dijo que no. Y luego cabal a mí me cae una recarga. ¿Ah? Cabal a mí me cae una recarga. ¿Pero va que no te la mande? No. No, ¿quién dice? Pero la chica está enojada porque vos tanto que le sangras a la colocha. ¿Cuántas veces me has invitado vos? Solo ese día que me compras ese café. El Arnos dice que la has invitado o que lo ha invitado un montón de veces, dice el Arnos. ¿Cuántas veces? ¿La colocha piensa en vos, sí o no? Eso sí. Pero yo siempre le he dicho a ella, ¿querés algo? Lo mismo. Porque yo no me había dado cuenta, pero la chica se me había ponido en contexto. O sea, yo estoy comprando algo. Pero si... No, no voy a... Dejame, déjame hablar. Estoy haciendo algo, mucha tal cosa, tal cosa. No, deseando, dice. Mi huevo, dije yo. Y de pronto la colocha apareció, va. De pronto la colocha apareció así como que de la nada. Y dijo, ay, yo tal cosa. Ay, eso para tal fulano. Yo, mi huevo, dije yo, va. ¿Qué fue eso? Dejame, déjame hablar. Después otra vez. Este colocha, ay, yo no traje tal cosa, tal cosa. Ah, bueno, entonces, yo compré mi comida. Ah, ella compró un café. Le compré una chica. Ah, falta otro, dijo. Para tal fulano, decía. Ah, mi huevo, dije yo, o sea que sí. Pero ella en contexto... Pero de quién salió, yo te lo pedí. No, yo te lo quise comprar. Ahí está. ¿Pero por qué vos la anda se iba a desangrar? No, hombre, ¿cuántas veces te pidió? Porque si no te hubiera llevado, tal vez no te hubiera enojado. ¿Se hubiera enojado? No, hombre, ¿cuántas veces? No, hombre, ¿cuántas veces? Le hubiera dicho, mirá. Ahí está mi pichel que a mí me ha mandado con café y leche. No, pero ahorita, olé. No, chiqui, lo que pasa es que usted algo tiene. Usted enojada está, pero igual si... No, enojada está. No, si el detalle es que la colocha a mí me regale una taza de café o un vaso de café. Enojada no es. Pero es que mirá, pues, el café es caro, el café es caro, güey. Porque sabe... Nosotros, nosotros hemos comprado café a tres quechales ahí en el... Ahí en el cocalo. Nosotros no compramos café en otro lado. En el contexto, en el contexto. Pues yo soy, yo he sido uno de que... El amigo también me invitó, ni modo que llamaste pedido. Yo invito, yo invito, si yo tengo la bucea, invito uno cada uno. O solo a vos porque no llevaste. O a veces al Axel, al Neko, porque ellos son los que menos llevan. A veces a la colocha, a veces a la chiqui, porque a veces no llevan. Yo le invito, va, y me pela, va. Entonces, eh... Pero lo que molestó, y sí molestó bastante, este... Y eso lo dijo también la chiqui. Ajá. Fue de que la colocha nunca lleva dinero. Nunca lleva dinero. Y, pues, este... Cuando uno iba a comprar algo, uno decía, muchacho, usted no se dice, ay, yo no cargo, va. Pero tampoco se le obligaba. Ajá. Pero ya después, ella, este, llevó dinero. Ajá. Pero cuando le decía, hagamos algo, ella decía que no tenía. Pero sí le pudo comprar el café al Neko. Eso fue lo que le levantó. Eso fue lo que le levantó. Eso fue lo que levantó la sospecha. Y... Ajá. Y mala onda, va. Y mala onda, va. Entonces, eso fue lo que levantó la sospecha. Y dijo la chiqui, mi hijo. Como que la colocha viene y... Y le compre eso al Neko, va. Sí, pues. En vez de que el Neko le dé algo a la colocha, la colocha está en el Neko. Mala onda, vos, Neko. Entonces, ese día... ¿Cómo va mi tambito de café? Mostrame mi churumpito de café que me ha echado a mí. Deja de andar sangrando. Deja de andar sangrando la colocha, hombre. Pero mire, pájeme. Yo creo de que ahí sí que la mujer... Este... El hombre llega es donde la mujer le dé entrada, va. ¿Por qué? Porque yo no sé qué pupas piensa la colocha. Mire. Una de las cosas es... Yo con las patojas casi no bromeo mucho. Soy sincero, va. Pero... Cuando puedo hacer algo por ella, lo voy a hacer. Y le digo, vamos a hacer tal cosa. Y ahí para allá, nada. Pero la colocha... Ella sí... Ahí sí que disculpa, colocha. Pero vos te haces... Cuando están grabando, te haces la apretada. No hay que, no hay que, no hay que no. Porque vos mismo le vas a entrar al Neko. ¿Sí o no chiqui? Sé sincera también. Ella también. Mire, cuando alguien no quiere, no quiere, no quiere y no quiere. Y no quiere, va. Ajá. No quiere es no querer. Y a la fuerza, no. No, porque después Neko llega a engasarte demasiado. Ajá. Y después este... Yo no sé desde cuándo vienen con su amorillo. Pero... Mire, la colocha cuando usted le pone en la cámara es que... Su carita que pone. Su carita de indudente, va. Y si entre la colocha algún día hubiera... Si se le diera algo, ¿qué problema se le pide a usted? Mire, pues wey. A nosotros no nos importa, wey. Porque ya sería... Si la colocha no escuchó nuestros consejos, pues ya es problema. Yo pienso que no es vida de la chiqui, no es vida del arro. Mire, pues, esto es grande. Lo que molesta, va. Sócara, wey. Ya escuchamos a la colocha. No, pero da tu opinión, da tu opinión. O sea... ¿Para qué te vas? Yo ya di mi opinión, jefe. Ya di mi opinión. Es decir... Yo los he... Sí, Arnold. Ni la chiqui me han dado consejos. Pero no entiendes, jefe. Cuando una mujer... Ya no me vas a invitar ni una coca porque te estoy sangrando. ¿Listo? Mire, pues, wey. Mire, pues. Mire, pues, jefe. Mire, pues, jefe. Y eso nosotros no lo sabíamos. De la recarga no lo sabíamos. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? La colocha. Ya está bien que lo haya hecho porque yo sé que... Mira, pues. Yo no sé qué es lo que vos hablas con la colocha. Porque la colocha todo lo dice. Vamos a ver la conversación del Neko y la colocha. Yo no sé. Yo no tengo conversación. Yo la bloqueé. No, wey. ¿Bloqueas a Zaneco? No, lo tiene bloqueado. No lo tiene bloqueado. ¿Por qué bloqueas a Zaneco? No lo tiene bloqueado, no. No lo tiene bloqueado, jefe. Bien. ¿Por qué bloqueas a Zaneco? No lo tiene bloqueado. Para no tener más problemas. No, jefe. Pero vamos a ver antes de la bloqueada. ¿Tu teléfono está ahí? Es que, Neko, vos malahonda está sangrando la colocha, jefe. Un momento. Te he puesto una pistola. A saber que el Neko no está sangrando la colocha. Porque yo no sé. Pero yo le digo que la colocha... Este... Si uno le dice algo a una mujer, ellos te ponen límite. Si una mujer te ponen límite, vos no vas a pasar, ¿verdad? Pero sin embargo, si la mujer te ha entrado, se va también, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahí sí que la que tiene la más culpa es la colocha. Porque ella sabe todo sobre Neko. ¿O no? Vaya. 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 Y ella no tiene bloqueado a Neko. ¿Por qué? Porque ellos se hablan. ¿Te vas a traer? ¿Qué onda? O sea, que el Neko chantajea a la colocha. No, no. O sea, yo no sé qué conversación tienen ellos. Yo no sé qué conversación tienen ellos. Sí, la estafa la utiliza. ¿Qué opinas de eso, Delmi? Pues ahí sí, como dijo Neko, ellos ya son mayores. ¿Qué opinas, Wendy? Vos que sos del grupo qué chilero. Has sido del grupo qué chilero. ¿Qué pensás al respecto? Pues mire, yo... No fui con la chica. ¿Por qué chica? ¿Por qué no fui yo con él? ¿Ah? ¿Por qué yo me fui con él? Ah, porque usted dijo que se quería ir con él. Sí. ¿Por qué le dolía el estómago? Sí, porque también la Wendy, pues como ella puede manejar... Porque como ella puede manejar motos... Porque ella puede manejar y entonces... Te dolía el estómago. ¿A quién le dolía el estómago? Porque cuando nosotros tratamos de moto, a veces yo manejo y la Wendy. Ajá. Y cuando lo vimos también, pues la Wendy traía por tiempos mi moto y ahí me tocaba a mí, porque así no tenía Arnold. Sí, porque la moto de ella, o sea, no le podíamos hacer mucho peso, porque mala onda no subía. Mejor yo un ratito la Wendy, un ratito la chiqui, un ratito la Wendy, un ratito la chiqui, hasta que llegamos y regresamos. Sí, pues. Ajá, así pues. Pero la colocha siempre pegada con el boneco, ¿qué le hiciste a la colocha? No, no le he hecho nada. ¿Cómo la has enamorado? Pero vos la chantajeás, va. O la buscás solo cuando la parada. Porque la Wendy me dijo de que ese día que venían de la Altamira, que ustedes con la colocha se habían ido y que no quisieron grabar después en las papitas con el Arnold. En ningún momento jefe. En las papitas. En las papitas. Ajá. Y ellos se habían adelantado. Y que no quisieron grabar. No se quisieron meter en los videos allá. Exacto. Vaya. Llegamos. Pero ¿por qué? Nosotros veníamos despacio. Si nosotros veníamos despacio, es cierto. Nosotros veníamos despacio. Pero ¿por qué se llegaron de último? Yo venía la Wendy adelante y yo venía atrás con el chiqui. Porque mire pues, eso también fue así. Porque nosotros nos perdimos porque el Arnold fue... Un poquito se perdió. ¿A dónde se fueron a perder? Al cañal. Yo no conozco el lugar. La verdad yo no conozco los lugares donde fuimos esa vez. Ajá. Y va, entonces vino, la Wendy cargaba la moto de la chiqui. Arnold no iba viendo la chiqui. Digo, sí chiqui, la iba viendo. Y cuando la Wendy llevaba la moto, ahí iba Arnold también detrás. Sí, pero con la chiqui atrás. Porque yo sé que la Wendy no conoce también. Entonces, ni la chiqui no lo conoce. Pero Neko iba atrás, yo sé. Además ese día la chiqui ya la tiraba a la verga. ¿Sí o no chiqui? Yo me llevé a la chiqui y me llevaba a la Wendy porque la moto de ella... Es que conclusión quiere decir la colocha, pues de que cuando yo llevo mi moto, en el asfalto, Arnold se adelanta. Ajá. Y el que me va viendo es Neko. Ajá. Y cuando la Wendy maneja mi moto, entonces ahí está Arnold detrás de la Wendy. Sí, pues cuidando a la Wendy, dice ella. Ese día, la Wendy ya se llevó la moto. Entonces vino el Arnold y le dijo. Entonces, pasá Neko, le dijo. Entonces nos fuimos. Pasá que pasara adelante porque estaba lloviendo. Yo tengo el video donde estábamos nosotros parados. Y que dijo Arnold. Pasá, wey. Pasá adelante. ¿Por qué? ¿Por qué andaban bravos ustedes? No. Yo no andaba bravos. La colocha y el Neko andaban bravos, dicen. No. Yo andaba bravos. Simplemente de que ese día cuando nosotros nos adelantamos, nos paramos en la Tecrona, o algo así que se llama esa gasolinera. Ya casi veníamos entrando ahí a Santa. Deja de sangrar a la colocha, hombre. A Santa. No, no es eso, jefe. Y que si él dijo, pase. ¿A dónde te la llevaste? ¿Pasaste a algún restaurante bueno a comer que te invitara a comer? No, jefe. Aquí tengo el video donde nosotros. Yo se lo mandé a Lano. Yo se lo mandé a Lano. Wey, estamos aquí a la orilla de la carretera. Estamos parados. ¿Sí o no se lo mandé? ¿No pasamos en la carretera, muchachos? Sí, pasamos. Veníamos como a 60 o a 50. ¿Pero por qué Ingenio fue cuando vos me dijiste de qué avenidas? Cuando él me llamó, te dije. Adelante, Ingenio veníamos. Veníamos. Nosotros vamos aquí por el Ingenio. Porque ustedes adelantaron bastante. Ya no lo vimos nosotros. ¿Cómo no? Según nosotros lo habíamos de la carretera. ¿Cómo no? Si en la carretera. Pero llegaron y llegaron bravos. Dicen que no se vieron en los videos. No se vieron en los videos. No se vieron en los videos. ¿Por qué colocha? Y la colocha llegó con dolor de estómago. Yo sí tenía dolor de estómago. ¿Sí o no? Sí, lo dije. Sí, tenía dolor de estómago. ¿Qué le hiciste a la colocha vos? Concientemente yo la colocha. ¿La metiste al cañal? No. ¿O la sangraste en el camino? A poco. Mala onda, Neko. No, hombre. Mira, yo sé que... Dicen que ahora por ser buena gente, uno sale trabado. Es que por ser buena gente uno sale trabado. Sí. De verdad, uno por ser buena gente sale trabado. Bueno, esta historia continuará porque este miembro se les va.